... 53 kilos 300 gramos ¡La mano, la mano! Ahí está, el peso 53 kilos 300 gramos 55 kilos 55 kilos 120 mil 121 libras ¡Listo para la pelea de revancha sin pibre contra de Jorge ¡Vamos, travieso! ¡Vamos, travieso! Terrazas 58 kilos Víctor Terrazas 58 kilos Viene la base ¡Vámonos! 61 kilos 300 gramos en peso 61 kilos 100 gramos y Sergio Sirenito Pérez 51 kilos 600 gramos también en peso la siguiente pelea va a ser Francisco el lunes para Monterrey y el jueves otra vez a viajar Alberto Mendoza y Carlos López